Un pequeño templo de una casa particular en Santiago, Atitlán. Cada pueblo en Guatemala tiene su propio santo, pero mucha gente en nuestro país también practica sin crecimiento, porque mezclan la religión católica con tradiciones mayas. Esto es muy, muy fuerte en el altiplano de nuestro país. Y pueden ustedes ver acá, esta imagen es un gran ejemplo de esta mezcla de la práctica del sincretismo. Es una deidad, es un ídolo, muy, muy importante para mucha gente. Su nombre es Marshmallow. Mucha gente lo considera como un santo, pero en realidad no tiene nada que ver con la religión católica. La gente que cree en Mashimón puede llegar al templo, ofrecerle sus ofrendas. Pueden ver ustedes candelas, el incienso, cigarros, licor, pero Mashimón solamente tiene versiones acerca de su origen. No se sabe si él existió o simplemente fue creado. Pero una versión muy popular dice que tal vez tiene 200 años y fue creado como un espíritu protector para los indígenas en el siglo XIX. Cuando hay fiestas especiales, su templo tiene una decoración también muy especial. Frutas, frutas, flores y sobre todo el pino en el suelo, porque en Guatemala se usa en cualquier actividad. Tiene un aroma muy, muy agradable que representa alegría, fiestas también. Bueno, ahora vamos a continuar en el siguiente sal. Gracias. 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 Gracias.